FUIMOS Eso que nunca se cuenta, eso que nunca se emite, pero que jamás olvida Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó, para tenerte a mi lado Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso Fuimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó Ahora ya no somos nada No somos nada Es Adrián Live Pon la llora en el key Suena Suena Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor Se nos notaba Se nos notaba Se nos notaba Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia